Bienvenidos a Precisagro. Precisagro es una compañía dedicada al suministro de soluciones innovadoras para el sector agrícola colombiano. Nos dedicamos a integrar soluciones nutritivas, soluciones de protección de cultivos, soluciones para la siembra de cultivos extensivos, soluciones para la plasticultura y para los sistemas de erricación que requieren nuestros agricultores colombianos. Dentro de nuestros paquetes de oferta a nuestros clientes, integramos soluciones que tienen componentes que facilitan y mejoran la utilización de los elementos en los productos fertilizantes para que los agricultores obtengan de ellos sus mejores beneficios. Extensión en la vida útil de los fertilizantes, persistencia en los beneficios que tienen para sus cultivos y obviamente una mejor productividad y una mejor calidad de sus productos. Hoy en día nos encontramos en Centroamérica, nos encontramos en Colombia y estamos expandiendo nuestras fronteras a otros territorios donde Precisagro seguirá creciendo de la mano de nuestros agricultores y el sector agrícola de cada una de las regiones donde nos encontramos. Agradecemos a ASBAMA por invitarnos a ser parte de este evento donde se integraron todas las empresas productoras de banano a Hoteles Estelar por alojarnos aquí y brindarnos el espacio para participar de este evento y a Publie Empresas por ayudarnos con el desarrollo de estas herramientas de transmisión de información hacia nuestros clientes. Hotel Estelar Santa Marta, ASBAMA, Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, Publie Empresas Colombia Productora, Responsabilidad, Calidad e Innovación.